Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, buenos días Miren en dónde estamos hoy, estamos cerca de Magdala, se ve allá atrás Probablemente el monte Arbel Y estamos en una barca preciosa aquí con un amigo querido que se llama David Y con Majo que hoy está jugando el papel de María Magdalena Porque ella se encarga del sonido Vamos a hablar hoy de la primera, primera petición de la primera serie Primera de la primera serie Recuerden lo que dijimos ayer, dos series Las tres primeras que nos llevan a Dios, al amor, a la misericordia, a la esperanza Y las cuatro, la segunda serie que son cuatro Que son más de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro trabajo Por el reino de Dios Entonces, hoy vamos a hablar de la primera petición de la primera serie Santificado sea tu nombre ¡Qué maravilla! Acuérdense que en el éxodo, ahí ante la zarza ardiente Moisés se atrevió a preguntarle a Dios ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para que yo le diga al faraón Y entonces Dios le reveló su nombre Ese concepto bíblico del nombre de Dios Es bellísimo, es profundo Revelar el nombre es abrir la intimidad Revelar el nombre casi casi es ponerte en sus manos Revelar el nombre es comprometerte con alguien Es abrirle tu corazón Es darle espacio en tu vida Y en el caso de la Biblia También, cuando Dios llama a alguien para una misión Normalmente le cambia el nombre Le da un nombre nuevo Entonces, el nombre tiene que ver con la misión Con el sentido de la vida de alguien Pues bien, hoy comenzamos Y he querido venir a una barca Ya saben que este tema me fascina Por eso el altar de Magdala Por eso el duque en alto Un rema mar adentro Hoy vamos a remar mar adentro Hoy estamos en esta barca Y queremos con Jesús Adentrarnos en las peticiones del Padre Nuestro Entrar en el corazón de la oración de Jesús Y tratar de entender Qué es lo que nos está diciendo Jesús Y qué es lo que Él quiere que nosotros recemos Cabalmente, mañana es San José Solemnidad de San José Mañana, qué hermoso Fíjense, San José fue encargado por el ángel en sueños De ponerle a Jesús el nombre de Jesús Salvador Esa es la misión del Padre Dar el nombre al Hijo Según la mentalidad y las costumbres de aquel tiempo Así es que hoy vamos a pedirle a José También que nos ayude a entender y a profundizar en el nombre de Dios Entender su nombre Abrir esa intimidad de Dios a través de su nombre Y San José fue, por así decir Una personificación del nombre de Dios para Jesús mismo Vamos a pedirle a San José Vamos a pedirle a San José en esta novena Que podamos descubrir, entender, amar el nombre de Dios Y por eso santificarlo Santificarlo como conviene Vamos a hacer esto desde la barca Tratando de imaginar las enseñanzas de Jesús Su predicación a las multitudes Me parece verles aquí De México, de Perú, de Estados Unidos, de España, de Italia Todos los que estén siguiendo nuestra peregrinación virtual Escuchen no a mí Sino escuchen a Jesús Que nos quiere enseñar a rezar Y especialmente Nos quiere enseñar a amar A llevar en nuestro corazón Y a llevar en nuestra vida El santo nombre de Dios Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer un recorrido un poco por la teología y la Biblia muy breve para entender qué nos enseñó Jesús cuando nos enseñó a pedir a Dios que sea santificado su nombre. El término santificar, nos dice el catecismo, debe entenderse aquí en primer lugar no en un sentido causativo. Solo Dios santifica, solo Dios hace santo. Nosotros, queridos hermanos, no podemos añadirle ni quitarle nada a lo que Dios es y por lo tanto nada a lo que es su nombre. Es más bien en sentido estimativo. Es decir, que el nombre de Dios sea reconocido como santo. Que nosotros tratemos el nombre de Dios de un modo, de una manera santa. Es decir, que le demos el valor que tiene y que el mundo, el universo, la historia, todo lo que depende de nosotros, dé a Dios el valor que tiene a través de su santo nombre. Así es como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Estamos alabando el nombre de Dios. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. El santo nombre de Dios. ¿Por qué es importantísimo? Acuérdense que para que nosotros podamos acoger el misterio de Dios, el misterio de Dios se hizo palabra. Y la primera palabra que conocemos de Dios es su nombre. Qué interesante cuando un niño pequeño comienza a hablar, una de las primeras palabras que dice es papá, mamá. Papá, papá, mamá. Y una de las primeras enseñanzas que hacen los padres a sus hijos sobre Dios es papá, Dios. Papá, Dios. Se hace palabra, se hace palabra en mi corazón para que yo pueda conocerlo y comprometerme con él, dice, en un proyecto. Cuando yo quiero y pido que sea santificado el nombre de Dios es porque estoy queriendo y comprometiéndome a que el santo nombre de Dios sea amado, adorado, honrado, obedecido. Desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Estamos sumergidos en el misterio íntimo de la divinidad. ¿Por qué? Porque el santo nombre de Dios nos inmerge en su divinidad. Y dice, y en el drama de la salvación de nuestra humanidad, porque efectivamente nuestra vida, nuestra historia es un drama en el que Dios, nuestro Señor, quiere salvarnos. Quiere llevarnos, quiere llevarnos al término último de sus planes y de su amor. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica, dice la carta a los Efesios, en el benévolo designio que él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Fíjense qué hermoso. El plan de Dios es que nosotros seamos santos. Que seamos santos. Santificado sea tu nombre. Es decir, que seamos en él, en su santo nombre. Que lo que dice el nombre de Dios, que es para nosotros, se realice. Dice la escritura, sed santos como yo soy santo. Por eso cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, a la santidad de Dios, nosotros no le podemos añadir nada. Si le añadimos algo, es para nuestro bien, es para el bien de la humanidad, es para el bien del universo, es para el bien de todo lo que Dios ha hecho, pensado y creado. La santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es Dios mismo, el hogar inaccesible de su misterio eterno. ¿Cómo pudiéramos nosotros siquiera entrever, vislumbrar de lejos lo que es el nombre de Dios, su santidad? Si Dios nuestro Señor pronunciara en nuestro corazón su santo nombre, moriríamos. Lo que se manifiesta de él en la creación y en la historia, la escritura lo llama gloria, la irradiación de su majestad. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo corona de su gloria. Pero al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. Desde entonces, Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su creador. La santificación del santo nombre de Dios es para nosotros, por parte de Dios, el ir restableciéndonos en nuestra dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Esto es un plan teológico profundísimo, hermoso. No es una simplonería de un momento de piedad así sentimental y romántica. Dios no gana nada con nuestra oración. Los que ganamos somos nosotros. El nombre de ese Dios es santo, 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 santísimo. Cuando nosotros santificamos su nombre, le pedimos a Dios que cumpla sus designios y nos comprometemos nosotros a colaborar con esos designios de Dios. Comienza una brevísima reflexión del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. Dice así, Dios nuestro Señor hace una primera alianza con Abraham, pero no le va a revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo salvándolos de los egipcios, lo cual la Sagrada Escritura, Éxodo 15, 1, llama, se cubrió de gloria. Es decir, su nombre fue santificado. Desde la alianza del Sinaí, este pueblo es suyo y debe ser una nación santa. Nación santa o nación consagrada a Dios. En hebreo se dice igual, santa o consagrada a Dios. Santificado sea tu nombre es realizar nosotros el misterio de nuestra consagración total a Él. Porque el nombre de Dios habita en Él. Es decir, en el pueblo. Esta realidad va a tener defecciones horribles cuando va a decir, y lo vamos a ver ahora, que el nombre de Dios fue profanado entre las naciones por las herejías, por los pecados de su pueblo. A pesar de la ley santa que le da y le vuelve a dar el Dios santo, y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. El nombre de Dios es profanado. Las naciones se van a reír del pueblo de Israel por su modo de vida que se separa abiertamente de lo que Dios quiere. Por eso, los justos de la antigua alianza, los pobres que regresaron del exilio y los profetas, se sintieron inflamados de pasión por su nombre. ¡Qué hermosa esta reflexión bíblica! Amar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios, defender el nombre de Dios. Hace unos meses, en las lecturas que se hacen en la misa del libro de los Macabeos, ahí aparecía como el pueblo de Israel es arrastrado al paganismo, pero algunos santos del pueblo de Israel defienden el honor de su nombre. Judas Macabeo, Eleazar, los siete hijos de la mujer Macabea, unas lecturas preciosas de la Sagrada Escritura. Vamos a ver una mención del santo nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Finalmente, el nombre de Dios Santo se nos ha revelado y dado en la carne, en Jesús como Salvador. Dios salva. Jesús, Dios salva. Qué interesante que desde el inicio del misterio de la encarnación del Hijo de Dios hayan puesto tanto interés todas las versiones evangélicas en el nombre que se le va a poner. El nombre que se le va a poner al Hijo de Dios. Revelado por lo que Él es, por su palabra y por su sacrificio. Dios salva. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal. Fíjense qué interesante. Hace varios días veíamos la oración sacerdotal de Jesús, la oración de la hora de Jesús. Y Jesús sintetizaba prácticamente toda su misión ante los hombres con esta expresión He manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre. Todas las explicaciones de Jesús para mostrarnos quién es Dios, cómo obra Dios, cómo nos ama, la parábola del Hijo pródigo, de las parábolas del reino, las parábolas de la misericordia, todo para manifestarnos el nombre de Dios. Para introducirnos en el significado, en la profundidad del nombre de Dios. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal. Padre Santo, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre porque santifica Él mismo su nombre. Al terminar su Pascua, el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. El nombre de Dios, santificar el nombre de Dios después de la resurrección de Jesucristo es santificar el nombre de Jesús. Proclamar el nombre de Cristo es santificar el nombre de Dios porque Dios le ha dado el nombre, sobre todo nombre, es decir, el nombre de Dios. Su mismísimo nombre, su gloria, la que tenía en Él desde antes de la creación del mundo, como dice la misma oración sacerdotal. Pasamos ahora a una reflexión sobre el bautismo y los sacramentos. En el agua del bautismo hemos sido lavados, es decir, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida nuestro Padre nos llama a la santidad y como nos viene de Él que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación, es cuestión de su gloria y de nuestra vida el que su nombre se ha glorificado en nosotros y por nosotros. Tal es la experiencia de nuestra primera petición. La santificación de Dios, del nombre de Dios, es nuestra santificación, es nuestra glorificación en el Hijo. ¡Qué gracia la del bautismo que hace que el nombre de Dios sea santificado en nuestro ser y por ende en nuestro obrar! Aquí nos cita el Catecismo dos o tres expresiones de los santos padres preciosas. ¿Quién podría santificar a Dios puesto que Él santifica? Inspirándonos nosotros en estas palabras, sed santos porque yo soy santo, pedimos que santificados por el bautismo perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer y lo pedimos todos los días porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos por tanto a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. Después de nuestra santificación por el bautismo, la santificación de Dios es nuestra perseverancia en la vida de gracia. Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre se ha santificado entre las naciones. Si nosotros somos santos, si nosotros perseveramos en las buenas obras, si nosotros damos testimonio de vida cristiana y de caridad, el nombre de Dios es santificado delante de aquellos que no le conocen. Hay aquí dos citas de santos padres también se las dejo a ustedes para leer hoy, no me quiero extender. Terminamos con el último número. Esta petición que contiene a todas es escuchada gracias a la oración de Cristo como las otras seis que siguen. La oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Jesús pide en su oración sacerdotal, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Queridos hermanos, estamos hablando de cosas muy serias, muy teológicas, muy hermosas. Jesús pide en su oración sacerdotal que nosotros seamos protegidos y cuidados en el nombre de Dios. Cuando pedimos que sea santificado ese nombre de Dios, también estamos pidiendo por nosotros mismos. Bendito sea Dios, bendito y glorioso y alabado sea Dios y su santo nombre. que hermosas las peticiones que hacemos después de la bendición eucarística y las hacemos en reparación por las blasfemias, por los que blasfeman el nombre de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito, 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 estamos alabando el santo nombre de Dios. Queridos hermanos, desde el mar de Galilea, desde esta barca, desde la llanura de Guinosar, les mandamos un saludo muy cordial el día de hoy y vamos a pedir a Dios que su santo nombre resplandezca como el nombre de nuestra salvación, como el nombre de gracia, como el nombre que nos hace ser lo que somos. Que así sea. Nos vemos mañana. Dios mediante, muchas gracias, que Dios los bendiga. Dios mediante, Alguien me dijo, Que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para huirte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres derramar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio Que el humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Señor, enséñanos a orar Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!